El día de hoy vemos como la Universidad de los Andes está sin insumos, como los estudiantes asisten a clases con la inseguridad que existe en el país, como somos agredidos por regresar a nuestras casas y pelear para poder llegar por la inseguridad. Nosotros hemos sido víctimas y quien les habla de un perdigón en el ojo por filmar y hacer toma de lo que pasa en Venezuela y cuando se viola la autonomía universitaria, de la Universidad de los Andes. Hacemos un llamado a todas las universidades a que se unan a esta protesta, a seguir en la calle. Hacemos un llamado a todos los venezolanos de la colectividad tachilense.